Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es María José Rivera y esto es Daily Cows. Amigos, hoy les voy a enseñar cómo engordar o adelgazar una cara en Photoshop. Lo primero que vamos a hacer es abrir Photoshop. Cuando lo tengan, vamos a arrastrar la foto hasta Photoshop y esto nos la va a abrir. Yo voy a hacer una nueva capa para poderles mostrar la diferencia, no lo tienen que hacer. Ahora vamos a ir a Filtro y vamos a buscar donde dice Liquify o Liquor. Ahora, les pichan ahí y apenas cargue les va a salir esto de acá. Aquí les va a salir un montón de opciones. Vamos a buscar en donde dice Face Shape o Cara. Aquí vas a buscar esto, dice Face Width o Ancho de la Cara y lo vamos a mover. A la derecha lo engorda mucho, a la izquierda la adelgaza muchísimo. Pueden ver la diferencia. También está Jawline que es como la kumbamba, no sé si le digan. Entonces esto lo mueve de otra forma. En este caso vamos a engordar mucho la foto. Y pueden también o poner la frente más grande o más chiquita. Y lo mismo, pueden modificar toda la forma de la cara. Cuando estén contentos, le dan OK y aquí pueden ver la diferencia de la forma de la cara. En este caso lo hice para chistoso, pero ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Pueden jugar con esos presets que vieron ahí a ese lado. Cuando estén contentos, simplemente la exportan. Archivo, exportar, exportar como. A mí me gusta en JPG. Esto lo suelo dejar igual, la exportan y le dan el nombre que ustedes quieren. Amigos, si les gustó este tutorial, si les sirvió, denle like, recomiéndenselo a sus amigos y suscríbanse para muchos. Dentro, dentro, en mar abierto. Peces mueren de risa. Y en el fondo vive en el secreto. Pues brillan, si vos los miras. ¡Gracias!